Peri fue encerrada en el sótano por Tamer. Tamer no sabía cuál era el propósito de hacer este trabajo. Hizo esto debido a los traumas pasados de Tamer. Tamer encerró a Peri en el sótano y encadenó el pie de Peri. Tal vez Tamer quería pedir un relato de su infancia. Tamer se había colado en la casa de Peri y había llegado la policía. Tamer había logrado escapar de esa casa. El padre de Tamer, Bulent, era el mismo que antes y Bulent observaba en secreto al ama de llaves. Tamer le había contado implícitamente a su mejor amigo Seco sobre sus experiencias. Seco dijo que el amor es esencial en este secuestro. Peri ya quería morir esa noche, pero este secuestro lo cambió todo. Podría ser algo así como el síndrome de Estocolmo. Peri, por otro lado, trató de escapar y golpeó a Tamer en la cabeza. ¿Podrá Peri sobrevivir? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.